Una semana atrás, di mi opinión sobre Dead or Alive Saves y cómo la prensa de videojuegos empezó como buen bully a sacarle a Ankara que es un juego sexualizado como enfoque principal de sus reseñas, dejando de lado todo lo demás que aportaba o fallaba como videojuego. En ese video he leído muchos de sus comentarios y en algo que coincidimos en general es que la prensa de videojuegos, por no decir palabrotas, está bien desorientada en lo que esperamos de ella. Y segundo, que ya no son tan confiables como guías que te recomienden un título. Pero saben algo, aún así, la prensa y aquellos que se especializan en los juegos del video tienen una gran importancia en la comunidad porque su voz resuena bastante y aunque no nos guste, contribuyen a modificar el pensamiento de los desarrolladores ya que de alguna extraña manera quienes trabajan en nuestros videojuegos siempre se enfocan en complacer a los quejicas que se ofenden con cualquier detalle mínimo en vez de a sus fans que lealmente los han apoyado a lo largo de los años. Y quiero exponer este argumento con un par de ejemplos. Catherine es un juego de puzzles de Atlus que hace poco lanzó una reedición en Japón y está planeada salir en Occidente a finales de este año, pero desde ya viene cargado de controversia. La cuestión es que sus promocionales mostraban a una nueva heroína que literalmente se desnuda frente al protagonista que la queda viendo con sorpresa, cosa que primero decía la gente que incitaba a la transfobia creyendo que era transgénero la nueva chica. Bueno, pasa el tiempo y ahora que salió en Japón en uno de los finales filtrados un personaje secundario llamado Erika y entiéndase que es un personaje sin gran impacto en la historia principal. Resulta que es transgénero, pero como el juego trata múltiples finales, en uno de ellos Erika nunca se volvió transsexual y vive su vida como un varón. Y apenas alguien notó ese pequeño detalle, fue todo un furor en Twitter. Gente de la comunidad que apreciaba el juego se puso un rechazo total y fue ahí donde los medios de videojuegos le dieron toda una cobertura a estos quejumbrosos esparciendo los titulares relatando la noticia como si Atlus hubiera hecho un acto de desprecio y odio a la comunidad LGBT. No pasó mucho para que esto llegara a oídos de los que ni siquiera conocían el juego pero como ofende ese acto, su estilo de vida, se pusieron a favor obviamente de criticarlo sin razón alguna. Dicho y hecho, Atlus tuvo que salir a dar una disculpa y para los delicados de Occidente prometieron hacer las modificaciones necesarias para que nadie termine ofendido por este lado del charco mientras en Japón solo se carcajean de nuestros banales problemas. Así es como tendría que tomarme una noticia con seriedad pues claro que no, no estoy seguro que en ninguna instancia Atlus intentara que con su historia estaba atacando a la ideología o comunidad en específico no lo puedo asegurar pero es bastante obvio que no era así de hecho que si la queja hubiera sido que el juego incita a la infidelidad y a mostrar un aspecto irresponsable de las relaciones amorosas yo si lo hubiera aceptado, es un punto válido porque su trama se desenvuelve totalmente sobre ese tema y estoy seguro que puede ser un aspecto sensible para personas que han sufrido por cosas similares en la vida real. Y para continuar, marquen mis palabras cuando salga el juego el 3 de septiembre acá en Occidente esperen sus varios reviews enfocados en atacar la controversia en vez de hablarte de lo divertido que son sus poses. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Recuerdan la controversia con la silueta nativoamericana de Mr. Game & Watch que supuestamente incitaba al racismo en el Super Smash Ultimate? De nuevo, una persona se ofendió y como efecto dominó todos se ofendieron automáticamente después de que la cuestión llegó a todos los portales de noticias en videojuegos. Me tomé la tarea como experimento a preguntarle a algunos compañeros mexicanos ¿Qué pensarían si Mr. Game & Watch en uno de sus ataques usara sombrero mientras se come unos tacos? ¿Eso les ofende porque está usando un estereotipo de cómo se mira internacionalmente a los mexicanos? ¿O solo sería un bonito detalle que tal vez sea risible? Le dan en la descripción las respuestas que me dieron y de paso comentenme las suyas para también saber qué es lo que piensan al respecto. Pero bueno, entrando de nuevo al tema Los encabezados controversiales venden Los análisis polémicos llaman la atención y los temas con agenda política combinada con el entretenimiento son temas candentes Pero vale la pena modificar nuestras palabras en los artículos para que suene más fuerte el caso controversial en vez de lo que realmente trata la noticia Y es que como videojugadores que conocemos el tema ya no nos engañan con sus artículos de que se enran cáguras pornografía de menores o Call of Duty intenta matar con marmas Esos son solo encabezados de gritos de ahogado para que alguien te escuche Pero si eres ajeno al tema de los videojuegos totalmente y lo único que buscabas de pronto en Google era encontrar un regalo para tus hijos o un familiar o un compañero Lo primero que lees es toda esta cosa de que LGBT ofendidos supuestas menores de edad dándose madrazos con trajes de baños o juegos que incitan la violencia le vas a llevar la mala perspectiva de que posiblemente este tipo de entretenimiento está lleno de ideas enfermizas que van a terminar contaminando la mente de quien los pruebe Porque díganme ustedes cuando han visto algún artículo enfocado en videojuegos que hable sobre cómo se crean dispositivos para el disfrute de estos por personas discapacitadas cómo ayudan a la visión o tus capacidades motrices en las manos y ahora díganme ustedes si no habían escuchado de que algunos noticieros culpan a Fortnite porque el ataque terrorista que ocurrió en Nueva Zelanda la persona que lo hizo dijo cosas similares con respecto al juego ¿Es justo enlazar una cosa con la otra solo para llamar la atención y así difamar un medio de entretenimiento? No tengo otro objetivo con este video más que el dar mi opinión pero si quisiera dejarles una moraleja con esto es que no creamos lo primero que nos dicen como cierto ya que actualmente la prensa y los medios enfocados de videojuegos valoran más el tener un gran tráfico de visitas a sus sitios web o a sus redes sociales que decir la verdad de forma objetiva no todo en esta industria es malo no todo se hace con mala intención ni con ganas de ofender a un grupo determinado de personas y si alguien comete algún delito no es por culpa de un videojuego sino por múltiples factores que pueden ser la poca moral o la carencia de una buena educación ¡Gracias!